Reconociendo el esfuerzo y la preparación de los postulantes a nuestra primera Casa de Estudios Superiores, la Alta Dirección de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en ceremonia brindó un reconocimiento a la postulante Rosa Alejandra Aragón Figueroa, al haber logrado el primer lugar en cómputo general con la nota de 19.55 a la Escuela Profesional de Derecho, examen realizado el pasado domingo. La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en esta oportunidad, tiene el gran regocijo de tener a una Antoniana brillante, que con propio sacrificio ha connotado un esfuerzo tan trascendental. Señorita Rosa Alexandra Aragón Figueroa, para nosotros tenerla en este San Antonio Abad del Cusco, un honor por haber ocupado el primer lugar en este examen de primera oportunidad y que prácticamente se ha logrado, y en reconocimiento a él, a nuestro San Antonio, le hace presente esta felicitación. Muchas gracias. Señorita Rosa Alexandra Aragón Figueroa, le entrego este reconocimiento, como estudiante que ha obtenido la máxima nota en este examen de primera oportunidad. Por su parte, los padres de familia se mostraron agradecidos con la autoridad universitaria por el reconocimiento al esfuerzo reflejado en este examen de primera oportunidad. Una gran sorpresa que hayan tenido esa referencia con mi hija, para reconocer el esfuerzo que ha tenido durante su preparación estos últimos cuatro años. Nosotros tomamos la decisión de mudarnos de Machu Picchu y venir acá al Cusco para darle una mejor preparación, y ahí estamos viendo los resultados. De otro lado, la postulante, ahora estudiante de nuestra universidad, agradeció a la autoridad universitaria por el reconocimiento y se comprometió a seguir adelante, ahora como una destacada antoniana. Bueno, todo sacrificio siempre tiene su recompensa, ¿no? Y el día de hoy me siento muy agradecida porque no creía poder lograr esto. La verdad, hasta hoy, el día de hoy me siento muy sorprendida por todo lo que está pasando y quiero decirle a la Casa de Estudios que no los voy a defraudar y voy a dar lo mejor de mí durante este tiempo de carrera que tengo que afrontar. UNSAC, Universidad Pública, al servicio del pueblo.